hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del audi pop up next por tierra y aire como dice el título esta noticia y bueno junto a la firma de la talla de la el fabricante de aviones hervos y el diseñador italiano de vehículos y tal design la compañía alemana audi ha participado en el desarrollo de una forma muy original y creativa de transporte para el futuro completamente ecológico y modular que permite desplazarse forma eficaz tanto por la tierra como por el aire y bueno ahora les voy a hablar del audi pop up next bueno el año pasado en la bueno como sabemos en la versión del año pasado del salón del automóvil de ginebra conocimos un proyecto muy interesante en el que las compañías implicadas en el proyecto que son el fabricante de aviones comerciales hervos y el diseñador italiano de automóviles y tal design nos ofrecían un concepto revolucionario de vehículo autónomo capaz de circular o por la carretera o por el cielo además de integrarse en otro medio de transportes este año hemos podido conocer la evolución de esta idea y su nombre correspondiente al del pop up next en esta ocasión tenemos que unir un nuevo miembro a la ecuación y esto no es otro que la marca germana perteneciente perteneciente al grupo volkswagen audi quien será la encargada de aportar al proyecto tecnología de baterías y automatización en las líneas generales sigue siendo igual que el modelo de la del año pasado pero esta vez algo más ligero y cuenta con un interior completamente rediseñado estamos por tanto a un vehículo eléctrico y autónomo que puede circular por carretera haciendo uso de sus cuatro ruedas y de toda la tecnología que permita el pequeño modelo conducir por sí mismo mientras que en el modo aéreo se transforma en una especie de helicóptero propulsado por ocho motores eléctricos y que cuenta con una conectividad plena en todo su entorno el proyecto es modular por lo que permite el acople de los distintos sistemas con rapidez y facilidad y bueno y esto fue lo que dijo bern ma bern mart director de compras de audi y presidente de la marca y tal design hace falta creatividad cuando se trata de desarrollar con nuevos conceptos de movilidad para las ciudades y las distintas necesidades de los usuarios y tal design se caracteriza por sus tecnologías innovadoras y sus proyectos radicales pop on x es una visión ambiciosa que podría cambiar la vida de las ciudades en el futuro bueno la idea de estas dos marcas pasa por desarrollar una nueva forma de transporte completamente autónoma inteligente que esté en funcionamiento las 24 horas del día y los siete días de cada semana transportando a los distintos usuarios ya sea por carretera o por el aire en su cabina está pensada para 12 pasajeros y su y su elemento principal es una para gran pantalla de 49 pulgadas que puede que permite la interacción entre el auto y los humanos a través de la a través del reconocimiento de voz y fácil seguimiento ocular y función táctil y bueno eso es lo que quería hablar con ustedes y con esto me despido adiós camifuera chao